¿Qué felicidad es disfrutar de los sabores de mi tierra? El café, un sabor con panela, por supuesto, además, aquí en mi pueblo. Con el programa de televisión internacional de vacaciones y disfrutando y recargando energías, precisamente con un buen desayuno del campo, aquí me encuentro en un pueblo maravilloso que es conocido por el globo, ¿no? Mundial, precisamente. Mundial, en globo, en carrozas, en carnavales de negros y blancos. Les hablo, precisamente, de Bolívar, Cauca. Y aquí estoy en el parque principal, oye, disfrutando de lo bonito que es esta maravillosa tierra, que es sensacional, precisamente, aquí en el parque principal. Y, bueno, disfrutando con ustedes aquí de este, mostrándoles lo bonito que es el parque y, bueno, el clima, ¿no? El clima que es maravilloso, un clima chévere y agradable que estoy disfrutando por acá. Y muchos lugares más para conocer como San Sebastián, San Lorenzo, que hay fiestas patronales y mucho más que les voy a estar mostrando, entonces. Recorrido en Colombia, aquí, en mi pueblo, con el programa de televisión internacional de vacaciones, disfrutando de estas maravillosas montañas. Eso, pues voy a mostrarles lo que hay, precisamente, para disfrutar aquí, entonces, en este maravilloso lugar, este pueblito, aquí, pegado en la montaña, en la cordillera, muy cerca de Nariño, ¿no? Eso, Bolívar Valle, acompáñenme, programa de televisión internacional de vacaciones, con el Marc Antón y colombiano, para que sigamos disfrutando y recorriendo Colombia. Gracias.